En Tuluá se realiza por cuarto año consecutivo el cuarto encuentro internacional de turismo, de negocios, ferias y eventos. En el marco de este evento se realiza el segundo seminario internacional de organización de eventos, protocolo y relaciones públicas. La conferencista argentina Bettina Anciotti, en la anfitriona del primer día del evento, que contó con una masiva asistencia. Tenemos la conferencista Bettina Anciotti, que es argentina, experta en el tema de la realidad mundial. Y mañana jueves y el viernes vamos a tener el congreso, ya no en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá, sino en las instalaciones del Parque Sarmiento Lora. Repito, en el día de hoy es el seminario. Mañana tenemos el congreso internacional, en donde vamos a traer nueve conferencistas a nivel internacional y cinco de Colombia. Lo hemos hecho aquí en Tuluá, porque las tres versiones anteriores lo ha venido realizando Tuluá, el señor Edgar Tejada, de Podium, que ha sido el artífice de este seminario y de este congreso. Y nosotros, como Cotel Valle, nos hemos unido, al igual que Fontur, la Cámara de Comercio de Tuluá, Infi Tuluá y la Alcaldía de Tuluá. La tendencia del turismo de reuniones y temas relacionados con la organización de eventos cada día crece más. Cada día creciendo más, ¿por qué? Porque el turismo de reuniones en el mundo crece cada día más. Nosotros en solo Colombia tenemos 5.500 eventos que se rotan anualmente en solo Colombia. Y si hablamos a nivel mundial, pues estamos hablando de más de 50.000 eventos que aparecen en el ranking ICA. Y Cali y el Valle le están apostando a ese turismo de reuniones. ¿Por qué? Porque es un turismo que de ingreso per cápita es mucho mayor que un turismo vacacional. Y Tuluá, repito, ha sido pionera en las tres versiones anteriores y ahora hace la cuarta versión con mucho mejor cartel. Traemos, repito, personas de todo el mundo. Y repito, debo agradecerle aquí a Edgar Tejada todo el esfuerzo que ha hecho para hacer posible que se haga aquí en Tuluá. En este seminario se analizan varios aspectos a tener en cuenta entre quienes a diario coordinan la logística y el protocolo de eventos. Nosotros venimos de un turismo vacacional donde no llegaban muchos los turistas, gracias a todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años de 90.000 extranjeros. Hoy tenemos casi 300.000 extranjeros que están llegando al valle. De tener en ICA, estábamos ocupando un lugar de 200 y pico, ya hemos escalado más de 100 puestos. Y lo otro más importante es que Colombia está constituyendo en un gran país para hacer este tipo de eventos a nivel mundial. Y el Valle del Cauca y Tuluá deben posicionarse en esta franja de negocios. El encuentro de turismo también le apuesta a la promoción de los lugares turísticos que posee el departamento. Históricamente el Valle no ha sido un departamento turístico. ¿Por qué? Porque vivíamos de otra economía, una economía muy importante a la cual todavía seguimos trabajando. Todo el tema agroindustrial, la gran industria, las multinacionales, pero hoy el mundo ha cambiado. Hoy el tema de servicios cobra más vigencia y el Valle del Cauca está dando ese giro. Y el tema de turismo, después del proceso de paz, después de una firma, después de que Colombia es un país atractivo para muchos turistas, pues sabemos que uno de los sectores a los cuales tenemos que apostar, y como dice el presidente Duque, es el nuevo petróleo de Colombia, el turismo. Pues ahora el Valle del Cauca, sus 42 municipios, tiene grandes atractivos a los cuales tenemos que explotar, pero eso sí, organizadamente. Por eso estamos trabajando en unas rutas, donde el Valle del Cauca están ya en dos rutas a nivel nacional, y a nivel interno, la gobernadora, los diferentes alcaldes, están trabajando para fortalecer el turismo vacacional y de reuniones. Este encuentro se extenderá hasta este viernes en Tuluá.